En episodios anteriores Mmm, qué rico ¿Qué haces qué? ¿Qué haces qué? Flaco, ¿qué querés desayunar? ¡Comete una! ¡No metes una! Te voy a cagar a trompada Hola Soy yo, Cholipán Te espero Sí Tráetelo para mi papá ¡Gracias! 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 Bien, 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 bienvenido gente a un nuevo capítulo de La Hucha Responde Hoy al pájaro lo volamos, voló, voló, voló y lo tenemos al Seba Ojo de Gife acá presente a dos manos. ¿Qué onda guachín? ¿Todo bien? ¿Estás listo? ¿Estás listo para el desafío de hoy? Sí, esto es Mirá que el desafío es todo para vos ¿Todo para mí? Todo, todo para vos, mamá, ahora tenés que comerte Hoy, desafío del humo, desafío basal Vamos a hacer una tremenda pizza Rellena a puro humo Va a estar ahumada, pero a dos manos Todo ahumado, todo ahumado, todo, todo, todo Sabés que me molesta el humo Sí, yo sé A todos nos molesta el humo Somos alérgicos al humo Pero bueno, gente, nuevo desafío Una receta voraz A puro humo, bien ahumada Nivel asadístico 10 Súper Dios Porque va a pasar todo por el camadito Acá tenemos el camado que es un artefacto Que además de ahumar, grilla Porque pasa por los fierros, pasa por la parrilla Entonces le vamos a dar un dorante Un dorante crocado Muy bien Un dorante crocado, también son palabras Un crocante y un dorado por debajo Y uno ahumado por de arriba Por de arriba El humo me tiene mal Está re loco allí O sea, la masa ahumada Masa ahumada Y tenemos todas las cosas acá, mirá Toda la salsa va a estar ahumada La salsa ahumada Tenemos panceta ahumada Panceta ahumada Queso ahumado Tenemos salchicha ahumada Para el relleno de los bordes Que va a sorprender a más de uno Y tenemos una muzarela Que no está ahumada Así que bueno, vamos a empezar Con la masa Acá tenemos una harina tamizada ¿Tamizada? ¿Es que te diga a la gente La diferencia 4 ceros, 3 ceros? Bueno, la diferencia básicamente es la... El cero El cero Gracias Bueno La harina 4 ceros Es una... O sea, las dos vienen del trigo La harina 3 ceros tiene más gluten La harina 4 ceros es más refinada Es más blanca Se usa más en pastelería Repostería Donde no se necesita gluten Pero en el caso de la masa de pizza Por lo menos para nosotros Es mucho mejor tener una harina más refinada Porque también la harina 3 ceros Para activar bien el gluten Todos necesitamos mucho más tiempo de levado Etcétera Ya nos ponemos técnicos Es más fácil así, ¿no? Pero bueno La gente que está en otros países No tiene ni idea que 4 ceros o 3 ceros Está bien en lugares donde venden ya la harina... Harina pan Harina pan Quizás tienen que esperar un ratito más Para que leve la masa Una vez que ya está hecha el bollito Pero bueno, vamos a empezar Tenemos 500 gramos de harina Vamos a hacerle el típico agujerito en el centro Y le vamos a agregar la levadura Lo más importante del proceso Esto es para tener una masa mucho más suave Mucho más rica 30 gramos de levadura fresca Le pusimos una cucharada y media Dos de azúcar Para ayudar a que reaccione Y un poquito de agua tibia Un poquito de harina Esperamos 7 a 10 minutos Y así reacciona Déjenla en lugar calentito No muy caliente No la pongan en el horno Porque la van a quemar La van a matar La mata En lugar calentito Ya reacciona El azúcar es el alimento Bueno, sal Tratemos de que no toque en principio Directamente la levadura Aceite de oliva Puede ser aceite de girasol Aceite de maíz Y empezamos a mezclar Mezclamos un poquitito Y le vamos agregando el agüita Más o menos La proporción es Tírela Tírela La mitad de agua Con respecto a la harina Vamos a agregarle un poquito más de agua Y en el mismo proceso La vamos a condimentar ¿Con qué? ¿Qué dijimos? Que era masa ahumada, ¿no? Exacto Vamos a agregarle un pimentón ahumado Traído desde España Pimentón ahumado Vamos a tener una masa bien roja Que a puro sabor Hermosura Lo importante de hacer Pizza o pan O cualquier tipo de masa Como dijo Seba Es la paciencia Y también luego Es amasar bien Mínimo 10 minutos Ir amasando Que quede bien copada Bien suave A veces uno siente que está pegajosa Y le tira más harina Sí Y por ahí es que le falta amasado Para que Para que se ponga más suavecito Exactamente Lo importante es que vayan viendo Que empieza a cuajar todo Que todo quede En una misma masa En un mismo bollito Y ahí se pueden amasar Homogénea Y con esto Vamos a la tabla Para empezar a amasar Bueno gente Ahora básicamente Lo que vamos a hacer Es comenzar a amasarla Bien Nos damos cuenta Que está bien amasada Cuando ya no tenemos más En los dedos Vamos a amasarla Mínimo 10 minutos Si es más Mucho mejor Y luego la vamos a dejar Reposar En el mismo bowl Tapada Con un papel film Con un trapo O con una bolsa En un lugar donde No corra aire Por al menos 45 minutos A una hora Luego lo vemos Pero antes Vamos a seguir con las verduras Así que no se vayan muy bien Subjetivamente normal Se hace de mis piernas Al caminar Aunque casi siempre Pueda enojar Tropezar Caer Volverme a levantar Seguimos con la receta Amigos míos Vamos a preparar La salsa más ahumada Del mundo La salsa más ahumada Más ahumada Exactamente Tenemos tomates Al medio Y lo vamos a llevar Derecho a los fierros Para que se ahumen bien Con este mismo tomate Vamos a arrancar Nuestra salsa Abra el artefacto Camarizquítico Un dorado ahí Después lo damos vuelta Tomates en la parrilla Vamos con lo mismo La cebolla La ponemos ahí Para que se vaya ahumando Todo para la salsa gente Y por último Un ajito Le vamos a sacar La puntita nada más Para que luego La podamos aplastar De esta manera Cerramos nuestro camadito Ustedes lo mismo Pueden hacerlo en la parrilla gente Lo ponen en la parrilla Vuelta a vuelta Lo van ahumando ahí Va a quedar exquisito De esta manera Vamos a esperar un ratito A que estén las verduras Y ni bien están Vamos a terminar Nuestra salsa Con un poquito De vino blanco Con un poquito De sabor Para que quede exquisito Así que nos vemos En un toque No tenemos idea De lo que va a pasar Ni sabemos tampoco Que está bien Y que es mal Si es el principio O es el final Si despierto mañana O se acaba Acá no más No tenemos nada No tenemos nada Comunidad querida, ya tenemos la salsa lista Le metimos un poco de picor con ají molido Le metimos orégano como siempre Pimienta, sal y un toque de aceite de oliva Mezclamos todo y quedó, mirá Tiene un olor ahumado Y de ajo también, obvio Como siempre, como nos gusta a nosotros La salchicha Esta ya venía ahumada, pero nosotros le dimos un ahumado más en el camado La doramos y la cortamos porque esta va para el relleno Y por último, doramos la panceta Ahí en una sartén, porque era tan finita Le metimos un poquitito de aceite, panceta ahumada Vuelta y vuelta ¿Estamos listos? Vamos a empezar, mirá lo que son estos bollitos Mirá, no, no, no Es una liviandad esto Es increíble Ya le retiramos el aire antes de armar los bollitos Ahora vamos a empezar a estirarla Le vamos a dar forma Lo que yo les indico es que le dejen todo bien parejo Porque no queremos que tenga los bordes bastante gruesos Porque después lo vamos a arrollar y lo vamos a rellenar Así que le pueden dar así, con los dedos O directamente con el palote Una vez que agarró la formita Lo importante es no abrir para no romperla más Así es Amigos de la comunidad Vamos a comenzar con el relleno Primero que le vamos a meter Vamos a darle una vuelta De quesito Ahora vamos con algunos amaditos también Vamos a hacer un buen relleno bien copado, papá Hermoso Y por último Vamos con las salchichitas A lo quesito Es hermoso Bueno, ahora empezamos Vamos tirando De la punta Hacia adentro Y vamos cerrando ahí Sacate Hermoso Entonces vamos a ponerle el relleno Mirá, acá tenemos La salsita Vamos a meterle ahí Como dijimos Bien ahumada Con mucho sabor Necesito mozzarella Ahumadito Ahumadito Mirá unas barritas por ahí Y vamos con la panceta Un chorritito rapidito Así rápido nada más Un poco de pimienta Un poco de pimienta Para cerrar Vamos allá Ahora sí señores Calcúlenle unos 10, 12, 15 minutos Dependiendo el fuego La intensidad del fuego Si lo hacen al horno Eh, no a 15 minutitos Bien abajo Fuerte Que se dore bien la parte de abajo Y que quede bien gratinado el queso Amigos míos Miren lo que quedó Esta pizza rellena Mirá lo que es Tenemos el relleno Buen piso Mirá lo que es este piso Bien, bien crocante Todo ahumado El queso Tiene un aroma Y un color Miráte el color rojizo A dos manos Guacho Vante el rojo Uh, chalá Bueno Uh, aroma bien Uh Muy bueno Son muy buenas Una cantidad de humo Encima Extrapagante Ya la salsa se siente por debajo La crocantez El humo de la panceta Del queso Todo ahumado No, acá Muy bueno Guacho Esta pizza es una fiesta Pero les recomiendo que la hagan en sus casas De esta manera nos despedimos De este tercer desafío Suscríbanse al canal Métanme un me gusta al video Y dejen su comentario acá abajo Con cualquier otro desafío que quieren que hagamos Nos vemos la semana que viene Si Dios quiere Nosotros vamos a seguir morfando Acá junto a Seba De una Seguir en el cuarto entre un poco Vamos arriba Mmm 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 I see this Mmm 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 Mmm